El cielo logrado, se ven y ven subiendo Quisiera estar a tu lado para vivir más donde, para vivir más donde Un tipo de tipo, una cosa, una mujer en el día Un tipo, una cosa, una mujer en el día Un tipo, 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 una mujer en el día Que cuando hay la lumbia, el muerto se levantó Y a la lumbia, la lumbia, el muerto se levantó Y al caballero, la lumbia, la lumbia, el muerto se levantó Y a la lumbia, la lumbia, la lumbia, la lumbia, el muerto se levantó Y a la lumbia, la lumbia, la lumbia, la lumbia, el muerto se levantó Y a la lumbia, la lumbia, la lumbia, la lumbia, la lumbia, la lumbia que buena onda, gracias por estar sintonizando la campesina 88.3 FM y seguimos avanzando con más música rápidamente ahí estábamos en el cuarto, desafiamos en la campesina buscando al mero mero petatero con peta ¿Quién será ganar los $3.000 dólares? ¿Quién será ganar los $3.000 dólares? Más en ratito, viene más agrupaciones así que vamos a seguirle a seguirle dando duro y paciso con la música de mensaje ¿Quién? 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 Andariegos del Valle Andariegos del Valle que me sacó de dónde está ay Dios mío santo querido bueno, ya me programé otra vez ¡Vale Lopita! ¡Fiero! Vamos a ver ahí, para hacerle honor al grupo de Andariegos del Valle esta bonita canción, el Andariegos del Valle ¡Sí, amigo! ¡Échale Andariegos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!